Muy bien, vamos a ver si nos, un tripulante, si un tripulante nos tocó, no nos ha tocado el impostor realmente Y bueno, vamos a ver si nos toca en algún momento Bueno, aquí está, uno más, ya saben, ya la colección ya todos la conocen, ya sabemos que son, son bastantes Son bastantes, en total son 76 Spocks diferentes Con, pues aquí está, ¿no? Vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos toca en este Vamos a ver, vamos a ver, es algo diferente, el que nos tocó anterior es diferente Y este es, este es uno que ya tengo, ahí lo podemos ver Es este, pues tripulante, sin nada, sin sombrero, sin nada más Vean, tiene una gotita ahí, como una gota ahí en medio Los dos que nos, que nos tocaron hoy están muy extraños, están muy raros Uno que no tiene su, pintado el lente de aquí enfrente Y el otro tiene una gotita ahí, lo podemos ver Los dos están muy extraños, díganme si les ha tocado, este, Among Us así Y el otro tiene una gotita ahí, lo podemos ver